¿Sabías que en la vieja serie Batman, Borg Ward, el actor que interpretaba a Robin, afirmó que la cantante Leslie Gore le provocó sensaciones masculinas muy intensas? ¿Y que la presentación televisiva de la canción Revolution de los Beatles tiene dos versiones muy distintas? Esto te lo vamos a contar ahora en Anecdotas de Rock. Ayer por comienzos de la emblemática década del 60, hubo en Estados Unidos una cantante muy popular. Nos referimos a Leslie Gore, quien con tan solo 16 años, en 1963, había puesto uno de sus temas, It's My Party, en el tope de las listas de éxitos. Se dice que, aparte de ser una cantante de éxito, con sus canciones, inspiró a toda una generación de jovencitas que comenzaron a cambiar su forma de pensar ante la imposición de la sociedad de que tenían que comportarse, de una determinada manera, buscar un buen muchacho y casarse. Mientras tanto, por 1966, hubo una serie sumamente exitosa en la TV norteamericana. Nos referimos a Batman, el famoso dúo dinámico integrado por Adam West en el papel del hombre murciélago y por Burt Ward, como el joven Maravilla. Nos referimos a Robin. Para el capítulo que se estrenó el día 19 de enero del año 1967, llamado The Darn Catwoman, fue invitada a participar del mismo Leslie Gore. Su sede, que era la sobrina del productor de la serie, Hobby Orwitz, y es así que interpretó el papel de Pussycat, la joven ladera de la malévola Gatúbela, interpretada por la sensual Julie Neumar. Era muy notoria la diferencia de altura entre ambas, mientras que Neumar media 1,80 m, Leslie Gore apenas 1,57 m. De hecho, en uno de los diálogos, Pussycat le dice a Gatúbela que quiere ser cantante de rock, a lo que la villana le replica. ¿Qué quiere ser, cantante o archicriminal? Y Gore le pregunta, ¿tengo opción? Y Gatúbela le responde, no, sos demasiado baja. Mientras tanto, en el capítulo, Pussycat inyecta a Robin con una droga que le altera la personalidad, y deja de ser el joven educado, aplicado y amante de la justicia que suele ser, transformándose en un gamberro totalmente detestable. Pero que a la vez se enamora perdidamente de Pussycat. Quienes estuvieron en el set de filmación dicen que Burt Ward se había enloquecido realmente con Leslie Gore, y que se mostraba demasiado cargoso con ella, y no quería dejarla sola ni un solo momento. Y eso se percibía claramente en la escena del beso frustrado en la Gatihuarida. El propio Burt Ward admitió tiempo después que a Leslie Gore le causó, así lo definía él, una gran cantidad de sentimientos masculinos intensos, porque ella seguía frotándose contra él. En ese capítulo, ella interpretó la canción California Nights, y en el siguiente, continuación del primero del día 25 de enero del año 1967, cantó Maybe Now, con una foto de Robin entre sus manos. ¡Santos enamoramientos! El 26 de agosto del año 1968, los Beatles sacaron a la venta un disco simple que contenía Hey Jude en una de sus caras y Revolution en la otra. Y el día 4 de septiembre se apersonaron a los Twickenham Film Studios para, con la dirección de Mike y Lindsey Hogg, filmar lo que en ese entonces llamaban videos promocionales de ambas canciones, lo que hoy en día se le dice videoclips. En ese sentido, los Beatles fueron unos precursores, dado que desde todos lados les reclamaban entrevistas e imágenes, y ya habían abandonado las giras, un video era el método más práctico, porque les evitaba tener que presentarse en determinado programa televisivo personalmente. Ese 4 de septiembre, en primer lugar grabaron el video de Hey Jude, y después el de Revolution. Para este último video, podés ver a los Beatles en un escenario, en el que por detrás, a un nivel más alto, se encuentra Ringo Starr a la batería. La grabación de Revolution constó de dos tomas, con John Lennon cantando en vivo, sobre una pista rítmica previamente grabada en el estudio. Los coros de Paul McCartney y George Harrison, también se grabaron en vivo. Es McCartney quien hace el grito inicial de la canción, a diferencia del disco donde lo hace Lennon. ¿Por qué esta diferencia? Porque Lennon no podía dar ese grito y recuperar el aliento a tiempo para empezar a cantar el primer verso de la canción. Además Lennon le pidió al director Michael Lindsay-Hogg que hiciera un close-up, es decir, un primerísimo plano, cuando cantara la línea But if you go carrying pictures of Sherman Mao, algo así como Pero si vas cargando fotos del presidente Mao, porque consideraba ese un momento muy importante de la canción. Pero te dijimos que hay dos tomas diferentes de este video. Pero solo varían en el principio, porque a partir de los 25 segundos, ambas grabaciones son iguales. En una de ellas, se ve a los cuatro Beatles en el escenario con las luces apagadas, George y Paul hablan en voz baja y se ríen. Inmediatamente Lennon cuenta. One, two, three, four. Se encienden las luces y comienza la introducción de la guitarra de Lennon. Una vez finalizada la misma, McCartney da un grito mientras dirige la mirada hacia John Lennon y se sonríe. A Harrison se lo ve particularmente serio. En cambio, en la otra filmación, es muy evidente que el gesto de Paul McCartney es muy diferente. El grito lo hace con un rostro casi neutro y mirando hacia la cámara. Pero lo realmente llamativo, es que en el segundo 20 de iniciada la filmación, George Harrison se vuelve hacia Paul McCartney y le dice algo e inmediatamente se sonríe. ¿Qué es lo que le dijo a Paul? John Smith is shit. Es decir, el micrófono de John es una mierda. Eso es lo que le dijo George Harrison a Paul McCartney. Esta última es la grabación que quedó como la oficial. ¿Sabés que esta filmación se presentó por primera vez el día 19 de septiembre del año 1968 en el show televisivo de la BBC Top of the Pops? ¿Sabés, sabés, sabés, sabés y sabés que esto se llama Anécdotas de Rock? Un programa total, puro y enteramente dedicado a eso. A las anécdotas de los conjuntos rock, a sus historias, a sus curiosidades o como te decimos siempre, a los cantantes solistas, por supuesto. Como te decimos siempre también, mi nombre es Rubak y sabés que nos vamos a encontrar o a reencontrar en el próximo Batiprograma. Larga vida y prosperidad.